Se dice que hay nuevas conductoras consentidas entre el público y que tanto Andrea Legarreta como Galilea Montijo, han sido desbancadas luego de los escándalos y fuertes rumores en los que se han visto involucradas, la pareja de famosas logró el éxito en Televisa por su aparición en telenovelas, programas y sobre todo su conducción del programa Hoy, y según listas con los sueldos de los famosos que han filtrado medios del espectáculo, ellas son de las mejor pagadas entre los conductores pero desde el año pasado se dijo que Andrea Legarreta tiene bastante influencia en Televisa gracias a una supuesta relación con un alto ejecutivo, cosa que ella negó rotundamente. También se le criticó ese supuesto uso de su poder. Para entrar ella y su hija a la película Mamá se fue de viaje, otra cosa que negó. Jóvenes, atacadas sexualmente policías no le ayudan y le piden que no denuncien no fue su mejor año a Galilea Montijo. No le ha ido mejor, pues incluso llamaron mucho la atención la guerra que desató en su contra el reportero. De espectáculos del canal de YouTube Agende TV y las críticas sobre sus apariciones y comportamientos en eventos más de carácter político, también le llovieron críticas a Montijo por su ya famoso error sobre la película Roma, y se dijo que una conocida marca de la que era imagen, ya no la quiere. Ahora el medio TV Notas asegura que las conductoras comenzaron a perder popularidad y que hay dos nuevos talentos que están sabiendo aprovechar el momento. Se trata de María Elizabeth Rodríguez de Confetti México, programa de concursos a través de Facebook y exponiendo infieles del canal de YouTube Badabun. Ambas suben fotos con un estilo despreocupado en sus cuentas de Instagram, y van ganando cada vez más. Fama, María Elizabeth Rodríguez.